¿Y esta persona? ¿Hola? Hola ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlo ¿Y tú? Me llamo Lolitas, por las tetas pequeñitas Joder, ¿a qué ciudad he venido? Ni yo lo sé ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Bueno, os presento Os presento a Carlo Gambino Hermano de Carlo Gambino Acaba de llegar a Marbella Y por eso pues lleva la mochila y lleva este gorro Y lleva estas gafas Repito que esto está Inspirado en Marbella, en España Adiós, mozo ¿A qué haz tu moto? Es que te lleva el goldador No, si yo tengo un coche más caro que esa moto Uff Te he hecho una carrera cuando diga ¿Está usted bien? Eh, sí ¿No sé? La noto como un poco alterada Tengo un poco de esquizofrenia Ya me conocerás Bueno, pues vaya con cuidado Póngase casco y... No corra mucho Genial, un beso Un beso, pero con distancia, eh Que hay un virus por ahí por el aire Me ha... No sé quién es, la verdad, fuera de ahí Pero os enseño nuestro coche Fucking coche Con el que vamos a mover cositas Con el que se van a mover cositas Un BMW Negro Oscuro Un BMW M5 No hay nada más No hay nada más Español A mover cosas Que nuestro BMW Y ahora voy para casa ¿Vale? Voy para casa A reunirme Con mi hermano Y que me cuente un poco Qué está pasando en esta ciudad A ver, ¿este dónde está? Porque no tengo su móvil ¿Tony? 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 Y en el programa de hoy Les dejamos con el discurso Del nuevo alcalde de Marbella Buenas ciudadanos He sido elegido Alcalde De nuestra Querida y maravillosa Ciudad de Marbella Y mi intención Como bien sabéis Es Dar empleo a la ciudad Limpiar las calles De malandros Construir Pisos asequibles Para Para todos Y poco más Yo aquí Desde mi Modesto Retiro Retiro Pero no atropellas a nadie Que no voy a poner multa No, por favor Que casi me atropellas ¡Caarlo! Espérate ¿No estás viendo el telediario En tu cabeza o qué? Sí, estoy viendo Estoy viendo como una pantalla ¡Caarlo! Y arriba ¿Qué pasa, Toni? Un abrazo Es que te quiero dar un abrazo Pero no puedo No, no, por favor Fotos no, te enchufo, eh Perdón, perdón, perdón ¡Eh, eh! ¡No, no, no! Calma, calma ¿Que ha sacado la cámara de foto Para hacerme una foto? Claro, porque soy periodista Soy periodista Soy periodista ¡Caarlo! No os puedo hacer una foto Me ha parecido bonito Un reencuentro así De gente simpática Dame un abrazo Por favor Así Ahí Dame un abrazo ¡Caarlo! La tuva mamá Pero que Por favor Deja la cámara ya O te enchufo, tío Escúchame ¡Eh, eh, eh! ¡Suelta la cámara ya! Calma, calma Bajo la cámara Bajo la cámara Bajo la cámara No queremos A ver, pase, caballero Me ha parecido bonito O sea, dos amigos Que se reencuentran en Marbella Y he pensado Les hago una fotico Escúchame Amigos no Bueno, no sé qué sois Conocidos Yo me llamo Tony Gambino Y aquí mi hermano Carlo Gambino Ah, qué bonito Pues un reencuentro de hermanos Yo os mando una copia De las fotos Como me hagas otra foto Te enchufo un puyetazo, eh No, no, no Pero escúchame No lo publiques por ahí, eh Que no, que no Que os estaba haciendo una foto Como acto de amabilidad Para que luego Os la imprimáis Y os la enmarquéis ¡Hostia! Pero, pero, pero ¡Eh! ¡Eh! Oye, haya paz Haya paz Haya paz Haya paz Haya paz Tío Tony Carlo Tony Tony ¿Reventamos a este o qué? No me quiero imaginar Vuestras cenas navideñas, eh Que no den las hostias Haya paz No, mi coche No te lo lleves Lo va a estampar Explícaselo A ver No Este coche Ah, claro Que este coche es nuestro Nuestro es este Claro, vosotros tenéis un coche de verdad Yo tengo un coche de mierda Yo soy un periodista solo Pero es que somos gente importante Joe ¿Se llama Joe este tipo? Es Joe Joe el periodista Y le he dicho Entrevístame esta Humor italiano Y no la ha pillado ¿Y dónde lo conociste a Joe? Cuéntale un chiste italiano ¿Yo? No, cuéntalo tú Dale Joe, dale Dale Joe, un chiste ¿Un chiste italiano? Va, que rule el chiste Eh, no sé Pero es que Yo no soy un señor chistoso Va, va, que Pero, pero ¿Por qué? ¿Debería explicar un chiste? ¿Un chiste? ¿O te robamos la cámara? A ver Bueno Haya paz Haya paz A ver, déjame pensar Déjame pensar Venga, un chiste italiano ¿Pero cómo un chiste italiano? O sea Sí Pues un chiste Pero en italiano Humor italiano Como que te he dicho antes Pero si yo soy de las pelis de Marco y Heidi Que Marco, el pobre niño que iba de Italia a los apelidos a los Andes Y es un señor que no sabe de humor Por favor, relájate ¿Tú sabes que yo participé en el rodaje de Marco? ¿Ah, sí? ¿Haciendo de qué? Sí Me la acabo de inventar Es mentira Ah, no sé Bueno Humor italiano Eso es humor italiano ¿Lo ves? Pim, pam Te la meto, no te das cuenta ¿Lo has visto? Así es un italiano Te la meto y no te das cuenta Si hiciste de Marco O sea, si salías en Marco Igual eras el mono Por favor, Joe ¿Un chiste italiano, por favor? Bueno, lo acabo de intentar Que no ha hecho gracia Es otra cosa Ah, pero era Escúchame Humor italiano O sea, te la meto y no te das cuenta Pero a ver una cosa Yo no soy italiano Pizza con piña Yo soy de Maine Un sitio donde solo tienen langostas Y las películas de Stephen King ¿Y qué haces en Marbella? ¿Quién es Stephen King? Stephen King es un señor que escribe cosas turbias ¿Stephen King no es el que iba en la silla de ruedas? Y hablaba de los planetas Creo que no Creo que te confundes Pero igual sí, ¿eh? Es que yo solo conozco a Ero Ramazzotti Ah, qué grande La noche es casi perfecta O sí Disfrutaremos la vida Los dos ¿Y te sabes esa de Si bastas en dos Solas canciones? Felicita No, no, no La felicita ¿Sabes que Tony iba para cantante? Exacto Pero sí Y me quedé en refachero Sí Se rompió las cuerdas Y ahí se acabó su carrera Exacto Vaya ¿Pero qué cuerdas? ¿Las de la guitarra o las vocales? Pero cántame algo, Joe En italiano Escúchame Pero que este tío Si bastas en dos Simples canciones Para no sé qué La mano Bien 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 Oye ¿Me das tu teléfono? Sí Tengo que mirarlo Que no me lo sé de mi A ver Yo tampoco es el mío Mi número es 98107 Un momento Un momento A ver Introduz A ver, dilo 98107 ¿Cómo, cómo? 98107 Pero espera 98107 Efectivamente ¿Pero el 9 primero? Sí Sin el prefijo Tal cual 98107 ¿Pero el 7 dónde va? Mira ¿Quién me está llamando? ¿Quién me ha hecho una perdida? Ah, ha sido ¿Yo es con J o con Y? Como gustes Vale Y la E puede ser una U también Te he pedido el número Para bloquearte del WhatsApp Ah, bien Perfecto La verdad Solo lo quería para eso Si te fijas Yo no te he pedido tu número Pero bueno, todo bien ¿Me das tu cámara? Ya está Te he bloqueado y ya está Ah, muchas gracias ¿Me das tu cámara? Creo que tienes una, ¿eh? ¿Cómo que tengo una cámara? Pero ¿Dónde la tengo? ¿La mochila? A ver Mira a ver Si tengo aquí una mochila Busca aquí Busca, busca En la mochila En mi espalda A ver, espera Bueno, yo os dejo haciendo cosas de búsquedas y esas cosas Mientras me voy amablemente Pero aquí huele raro, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? Huele a malte ser podrido, ¿eh? Bueno, tengo esto, te lo doy ¿Quieres que te dé...? ¿Te doy esto? Ten Huele como muy fuerte en esta mochila Huele... Huele denso Nooo No, no Tiene droga Escucha, no lo digas Que hasta este fotógrafo no lo conocemos Eh, no hagas fotos, ¿eh? No hagas fotos Pero, pero, pero... Parte de la... Se acabó, se acabó Se acabó Pero escuché No, y me da... Calma, calma Ya, 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 vale Ya ¡CARLO! ¡TONI! ¡Y no vuelvas por aquí! ¡Viejo verde! ¿Has visto? Se lo he dejado claro Escúchame, no sé por qué llevo un cogollo de marihuana dentro Pero lo llevo Igual te lo he metido en el aeropuerto Ya, pero he pasado el control y todo con esto Pero no sé por qué lo llevo Oye, ¿este es el coche que hemos comprado al llegar a la ciudad? Así es Un BMW M5 Para mover cositas Nada marronero Venga, perfecto ¿Damos una vuelta o qué? Vamos a dar una vueltecita, ¿no? A ver que se cuece por aquí ¡CARLO! ¡TONI! O sea, cinturón Cómo pita estos coches españoles ¡CARLO! ¿Cómo te he echado de menos? Y eso que nos hemos visto hace media hora ¿Sabes que he recibido un mensaje del alcalde? ¿Y qué te ha dicho? Que tenemos ya las llaves de lo otro Tenemos la llave del... Sí, sí O sea, ¿podemos empezar nuestro futuro? Podemos empezar O al menos ir a verlo Y decir, venga, este es nuestro futuro Let's go Quiero verlo, quiero verlo Quiero verlo, bambino A ver A ver Pero ¿cuánto coche? ¿Pero aquí esta gente? Oye, pero esto se... Pero escúchame Escúchame, escúchame ¿Pero qué cojones? Escúchame Por favor Pero ¿cuánta gente hay aquí? A ver, aparta el coche ¡Aparta el coche! Espera, espera, espera Vamos a explicarlo Explícaselo, Marco Sí, 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 espérate Espérate, espérate Baja, baja Explícaselo Vamos para adentro, anda Aquí, mira, enano En mi pueblo Sin problema Sin problema Por favor ¿Qué hacéis aquí? Pero eso no será muy caro Por favor ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo que hacemos aquí? Pues estamos atentiendo Porque no había nadie, coño Que la tienda está cerrada ¿Te has visto un cartel de abierto? No, le he visto que la puerta está abierta Coño, yo digo aquí Voy a intentar sacar algo de comer Sí que hay un cartel de abierto Pues ahora lo cierro Por favor, fuera de nuestra tienda Ah, coño Que están aquí donde pendiente Por favor De puta madre, coño Es vuestra tienda Un eurillo por ahí No tendréis, ¿no? Ahora abrimos Y atendemos No, yo solo quiero un eurillo Y ya está Y me voy, tranquilo Y si te cojo un donut ¿Qué? Allí he visto uno Ya te lo pago ¿Dónde? ¿Afuega? Sí, justo al lado del coche negro Hay un eurillo Que es una herencia ¿Y él? ¿Él me da un eurillo? Tú me das ese, vale ¿Y él? Al lado hay otro Sí, sí, vente, vente Escúchame, enano Te puedo coger un donut Que se caen los dientes Por lo menos que coma algo, coño No, no, que están caducados Ha mareado, ha mareado Que va a ser el peor Que me suelo a polla Que me suelo a polla Como se lo va a uno Se muere el mismo Por favor, todos fuera de la tienda A ver, por favor A ver, listo, listo Vamos por fuera Vamos por fuera Barbudo, señor Con la barba, fuera ¿Algún problema con barba? Que está cerrada la tienda Fuera, por favor Jamil, vente para afuera Todavía que se pone chungo aquí, coño Joder, este hombre No pongas nervioso Estoy buscando pendiente, coño Podemos entrar Me dejáis entrar Aún no, aún no Ahora os avisamos Joder Pero es cierto Parece la rebada del corte inglés Que yo estaba esperando Que hagan el porcelón Que tenemos que fregar, coño Joder Eso te coloca en un momento Frigardi, frigardi, coño A ver ¡Ya la friga, ya! ¡Oye, Barbas! Oye Me estoy poniendo muy nervioso Es que no me han dado la llave Aún para cerrar Escúchame, un gambino No lo toca a nadie Y es que hemos dicho Que se esperen fuera Y no esperan fuera Oye, es que claro No te han dado la llave Para poder cerrar la tienda No, no, no No me han dado la llave Para cerrar la tienda Pero esto es nuestro Nuestro futuro ¿Esto es lo que hemos comprado? Sí Esta tienda ¡Wow! Este es nuestro futuro Y... Y nuestros éxitos ¡Wow! Y lo mejor es lo que está detrás ¿Te acuerdas? Ah, la parte... La parte... La parte dark Esta es la parte de la tienda Que la gente no puede ver No Y aquí es donde vamos a crecer Y en esta parte de la tienda Creceremos de verdad Es decir Venderemos Durums Venderemos Sándwiches Pero en realidad Venderemos también Juanolas Pastillas Juanola Que ahí es de donde sacaremos El beneficio ¿Quieres un Spotify? ¿Cómo que si quieres un Spotify? Ven Ha llegado poco, ¿eh? Pero ha llegado Mira ¡Hostias! Mira la bolsita ¡Uuuh! Las pirulas Esto es lo que tenemos de momento Tenemos pirulas Tenemos 15 pirulas Pero escúchame Esto Es totalmente exclusivo nuestro Esto es solo nuestro Es decir Esta droga Solo la tenemos nosotros En toda la ciudad Solo Las pirulas Solo las tenemos nosotros Pirulas ¡Guau! Spotify Tesla Tenemos primes ¿Quieres un prime? Vale En esas 15 hay un prime Y las has probado Porque te dan... A ver Voy a probar una Pruébalas Pero cuidado, ¿eh? Que si te pasas Te lo pierdes A ver La merca Hay que probarla ¡Va por ti, mamá! Los... 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 Me la pruebo Me la pruebo Por la raza Que se me ha matado Mi hijo Se me ha matado Mi hijo Estoy viendo un enanito Me encanta Ero Ramazzotti Sientes el poder Sientes el poder Siento Italia en las venas Lo notas La noche es casi perfecta Iluminaremos la vida Luz Somos fuego en el fuego Escúchame Nos vamos a hacer de oro Vendiendo esta mierda Lo notas ¿Sabes lo mejor De estas pirulas? ¿El qué? Que te dan potencia Que te ponen Más poderoso ¿Cómo? A ver A ver No lo notas No te notas Con más fuerza Esto creo Que lo podía ver Espera un momento Las pirulas Las pirulas dan fuerza Es verdad Las pirulas dan fuerza Te sube la fuerza ¿no? Hay que meterse muchas pirulas ¿Vale? Pero te suben la fuerza Poco a poco Cuantas más pirulas Más fuerte Es decir Si yo me tomo Diez pirulas Y me lio a puñetazos Con alguien Dep Pues eres diez veces más fuerte Que ese alguien Que no se ha tomado las pirulas Nos vamos a hacer de oro Con esta mierda También te digo Que si te pasas Te lo pierdes ¿eh? O sea Si te toman muchas Si me paso sobredosis ¿no? Si, si Si te toman muchas Te vas ¿eh? Y solo lo tenemos nosotros Esto Solo Tenemos ¿Y cómo podemos hacer Para en lugar de tener 15 Tener 15.000 pirulas? Pues creo que Tenemos que hablar Con un contacto Que anda por la ciudad Y que nos explique un poco Dónde están Y además hay que conseguir Dinero negro también Para comprarlas Pero el proveedor Trabaja en exclusiva Para nosotros Para nosotros Solo para nosotros Eso sí Tenemos que mantener El negocio de fuera Que sea una tapadera Pero escúchame Hay que pensar un nombre Hay que contratar Algún empleado Que trabaje ahí Todo el día Sí porque yo no me voy a poner A atender ahí A gente ¿no? Nos quitamos a la clientela Que hay ahora Igual sí que deberíamos ¿no? Entre Durum y Durum Tenemos que venderles Un Pikachu O sea Coge Coge tú alguna A ver Pero vas a venderlas Ahí a tal cual Ahí fuera El primer día No 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 lo voy a vender En la tienda Pero Sí que luego Vamos a dar una vuelta Y a alguien le decimos Toma prueba esto Vale O escúchame O drogamos a alguien Y lo dejamos tirado en la montaña Que lo flipe Perfecto Cajones Sácate Yo me llevo Venga yo llevo otras cinco Dejo tres aquí ¿vale? Vale Por lo que pueda pasar Vale vamos a atender a esa gente Por cierto Tenemos que pensar el nombre Para afuera Para la tienda Carlos Tony El nombre de la tienda Que podemos poner Yo tengo un nombre Me cago en la puta Que me parió Tío pero por favor Por favor Cerrao Que está cerrao Pero a mí esto de una vez Coño Pues te esperas fuera Eh no chille Que aquí sabemos chillar todos eh Pero que está cerrada la tienda Oye pero que tenéis aquí La señora está vendiendo melones Le digo chile pero que no vio melones Dice que trabaja con vosotros ¿Queréis dejar de hablar de mis melones payo? Como me hablan de las tetas de mi niña A ver La señora La señora que mide 3 metros Vayase a la mierda Por favor Que está cerrao Vale 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 Yo no he dado Porque muy cerrado Y menos con esa falta de respeto Así que tranquilizaos Pero que está cerrao No entres en una tienda Que está cerrada Pues tierra con llave Si está abierta Y podemos entrar ¿Qué quiere que te diga? Que me han quitado la llave A ver Eh necesitamos Urgentemente Una cerradura Eso ya me encargo Para hablar Para el próximo día Vale Puedes hablar con Con el Bueno Con el que Con el que le hemos alquilado esto Y luego el nombre Te lo iba a decir Tengo un nombre pensado A ver que te parece Venga Va a ser muy discreto Para que nadie sospeche nada Vale O sea El nombre de la tienda Sí, sí El nombre de la tienda ¿Qué te parece Si le llamamos Vale Como cual Bueno, dime Va a ser muy discreto Ah, sí Me gusta Me gusta lo discreto a mí El que rule ¿Cómo que rule? Pues eso, que rule ¿Pero tú crees que sos discreto? Muy discreto El que rule Y si hay mucha gente ahora Pues por ejemplo Salimos y Que rule fuera Todo el mundo fuera Venga, que rule la gente Que rule Claro Me gusta Porque podemos hacer Que rulen Por ejemplo Los sándwiches Que vamos a vender ¿No? Sí, que rulen Y que rulen también Lo que no es un sándwich ¿Y si hacemos el menú que rule? ¿Y qué le metemos al menú que rule? Un sándwich y un Pues una bebida Un sándwich Y ya está Y un yogur Y un caramelo Pero ese sería el que rule rule ¿Entiendes? El que rule con extra de rule Exacto Si nos viene alguien Y nos dice Un que rule Entonces le ponemos un menú normal Que viene alguien y dice Oye, uno que rule Pero con un poquito de extra de rule ¿Puede ser? Entonces ahí le metemos una ¿Sabes? Vale Tendremos que pensar Los precios Uniformes Y todo esto, ¿eh? Nos va a llevar trabajo Pero escúchame Necesitamos a A un trabajador Sí O trabajadora Uf Deberíamos poner alguna oferta De trabajo también, ¿eh? Y hacer entrevistas Esta semana Y a ver Es que ponerme aquí a tener Ya está aquí el de la barba Mashallah Buenas tardes, joder Buenas tardes ¿Qué deseas? Vamos a ver A ver qué te voy a decir A mí me ha dicho Este señor de ayer Que tú me regalas Un perrito caliente Que yo te regalo A ti un perrito caliente Escucha, un cosito A mí me ha llegado Me la acabo de dar Por la mano Un perrito caliente, joder Yo no puedo comer Eso es haram Claro, claro ¿Tú qué opinas, carlo? Yo te devuelvo esta mierda, joder Yo no puedo comer esta mierda, joder En primer lugar Bienvenido al Kerule Eso Bienvenido al Kerule Kerule Sí Kerule Encantado, coño ¿Te gusta el nombre? Está bueno Sí, joder ¿A ti te gustan las cosas Kerulan? Kerulan ¿Qué quiere decir eso? No comprendo Yo, a ver Yo llevo tiempo en Marbilla Pero no entiendo tanto Mierda, joder Nosotros acabamos de llegar hoy Fíjate Ah, bien Entonces ya sabes De nombre Kerula Esa barba ¿Dónde? ¿La barba esta ¿En qué peluquería te la has hecho? Para no ir La barba de Ojalá Oye, tú metiendo conmigo Un poco de respeto, ah Esta barba tiene año Coño, joder ¿Dónde se lo pregunto? ¿Para no ir? ¿Para saber en qué sitios no debo ir? No te gusta mi barba No pasa nada Pero no respeta tú, ah Respeta un poquito más A ti te gusta, Carlos A mí A ver, a ver Mírame de cara Mírame de frente, señor A ver, yo creo que tengo problemas Yo, si quieres, yo Si tú faltas respeto Yo también faltas respeto No, no, no A ver, ¿cómo te llamas? Para empezar Ah, hola A ver, yo me llamo Y llamo Habibi 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 ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Hakim o Habibi? ¿O Habibi-Hakim? Como tú quieras Si quieres confianza Habibi Si no Habibi Lo que tú quieras, joder Pero, por favor Quita esta mierda de De hot dog Toma Coño, yo te lo doy ¿Te puedo llamar Habibi? Habibi, no, joder ¿Te has fijado, Toni? Que lo que no es muy normal Es el tamaño de la cabeza que tiene Oye, Tibia Pero con todo el respeto, señor Con todo el respeto Escuche, tú viste Ven aquí Ven aquí, escuche Ven aquí, acirca Acirca Tú ve aquí esta zapatilla Que tengo aquí, yo A ver Ven aquí, ven aquí El hot dog está buenísimo Pero eso haram Eso tiene jalufo Tiene cerdo Yo no como cerdo, joder Yo como Por ejemplo, he visto aquí Kibab Dame un kibab, coño No esa mierda Es que aún no nos ha llegado la mercancía Vale, próxima vez, por favor Escucha cosa Tenemos pan y agua No, joder, mira Acidcayala, ven aquí No, no Pero ese sitio Ahora mismo lo voy a cerrar Ese sitio No puede ser Mira, escuche Abro aquí Aquí yo abro ventana Y pone kibab, coño Sí, sí Pero ese sitio Es para los bips Para los bips que rule Y si quieres ser bip Tienes que hacer una cosa Por nosotros, Javibi Joder, aquí ya me pongo nervioso ¿Qué cosa quieres, coño? Pues mira Que salgas ahí fuera Y les digas a todos Que quiten esos putos coches de mierda Y te hacemos bip Del que rule ¿Qué opinas? Bip del que rule Más que que los quiten Sal y vi Que rule los coches Que rule los coches Que vayan rulando esos cochecitos Pero así, lento Que vayan Que vayan rulando esos cochecitos ¿Está bien así? Antes de que me enfate Antes de que enfate, joder Ok, voy a intentar, ¿vale? Venga, muy bien, Javibi Que vayan rulando Pero por favor Dame Vi calentando esa esquiva Quiero probar Vale Vale, perfecto Y yo te voy calentando Y cosa importante Que vas a probar nunca Y cosa importante Si va por Halal Si es Halal, perfecto Mira Echa esos dos Para empezar A ver tú A ver tú A ver tú, señor Largo de aquí Yala, yala Los dos personas fuera Ahora mismo Corra Ahora sí Está gente Y por favor Ahora mismo Que rulen los coches Fuera de aquí Ahora mismo Yala Coja tu coche y larga Que venga aquí la policía A sacarnos Que se está muriendo mi abuelo Que me quedo cinco meses Si quieres llamar a la policía Si quieres llamar a la policía Llama a la policía Es una cosa importante Escucha Yo tengo este móvil Que es una puta mierda Mira Es que pone Aquí pone Pone Arriba izquierda 5G Y eso mentir Hostia Esos que te han vacunado Del COVID Pero qué dice Te han vacunado Tienes el 5G Fuera, fuera Fuera de la tienda Pero qué te pasa Joder Vete, vete Esos que te han vacunado Está loco de cabeza Yo creo que no comprenda ¿Cuál te has metido? ¿La Astroska o la Moderna? Que no tengo vacuna Joder Yo creo que tú equivocas Y la mascarilla ¿Dónde está? La mascarilla No pasa nada Que tengo barba Coño Ah, eso es verdad Escucha cosa Tío Escucha Vamos a ver Y ya me callo Ya me voy ¿Tú vende otro teléfono o qué? Yo quiero otro teléfono ¿Qué te piensas que es esto? Movistar Que aquí vendemos Observa Vendremos suavizante Sopa Me vas a dar la mierda de Kiba Este tío Al final lo ha hecho Y también vendemos cosas Escúchame Que rulan Carlos También vendemos cosas que rulan ¿Te gustaría probar? Me vas a dar la mierda de Kiba O me voy a... No, no, no No, no ¿Quieres cosas que rulan? Ven, ven, Javibi Y dale con Kirola Me voy a cagar en todo Joder Ven, Javibi Ven, ven, ven ¿Quieres algo que rule de verdad? Venga, Jotier Venga, vamos a ver Aquí Vamos a ver Que me estoy poniendo nervioso Sí, píale ese de ahí Que ha sobrado ¿Le doy una muestra O le vendo una muestra? No, no Aquí las cosas se pagan, Javibi Vamos a ver A ver si estoy querido A ver si yo adivino Que tú quieras Escúchame Javibi Javibi Va a ser el mejor día de tu vida Hazme caso Esto no se lo cuentes a nadie Esto es una muestra Venga, Jotier Si tú contara algo de esto Yo no hacerte durum Nunca más Inshallah Que yo no... Yo no... Yo eso hará Mentir y ocultar Decir secretos Eso es hará Así que yo bajo Gafas y tú me miras los ojos Yo prometo No digo nada Pero por favor Dime qué mierda Me va a dar Vale ¿Cuál es el precio de mercado De esto, Carlo? ¿Cuánto llevas encima? ¿Yo de encima? ¿De qué, jodier? Si yo iba a comprar ¿Qué iba mi teléfono? A ver Vale Danos los 500 pavos Que llevas encima ¿Y te vamos a dar algo, Javibi? 500 pavos 500 ¿Tú loco, Jotier? Jalámoso Javibi Hazme Javibi, hazme caso Será el mejor día de tu vida Es más Te podemos dar hasta trabajo, Javibi Escucha que te digo una cosa, eh Como sea mentira Te juro que esa zapatilla Te la meto por la boca Y te la meto hasta abajo Te lo juro, eh Javibi Te voy a meter eso Como sea mentira Pues nunca Porque no te conozco, joder Exacto Ahí tiene la respuesta Humor italiano Te la meto y no te das cuenta Javibi Date prisa Escucha 500 500 Y te juro que como te vuelva Por favor Por favor Por favor Por favor Que la tienda está cerrada Por favor Que la tienda está cerrada Podéis salir un momento Esperad la puerta Sí, sí, perdón Yo no quiero molestar Disculpe Estamos sacando A este país buscando oportunidades No quiero molestar Estamos sacando dinero Nada más Pero bueno, bueno Perdón, perdón Perdón, perdón Basta, basta Pero que está pasando Que se me ha ido el ratón durdo Todo el mundo al suelo Por favor, disculpen Disculpen, pero por favor ¿Cómo? Esto es un atragón Te lo digo yo así ¿Tú qué vas a atracar Con la cara esa que me llevas? Vete a tu casa Anda Veis Te voy a atracar a ti Señores ¿Tú qué vas a atracar Con la cara de pez martillo Que me llevas? Anda, sirve Perdón Me he dado un sumito Por favor Por favor, calma ¿Quién está cerrada la tienda? ¿Quién está cerrada la tienda? Por favor Perdón Que rulen todos para afuera Bueno, todos para afuera Hijos de puta Tengo un cuchillo Así que por favor Solo hemos venido aquí Espérate Voy a poner algo Espérate Espérate Largo la entrada, joder ¿Pero qué haces con el coche? Pues que es mi coche Y voy a hacer la puerta Yena, no, pero en el coche ¿Cómo va a hacer la puerta? Aquí hay pandillas, coño Largo de aquí Pero, pero, pero ¿Cómo vas a dejar el coche en la puerta, hombre? Largo de aquí, coño ¿Y si va a ser un paralítico Por la puerta, qué hace? Bueno, piniente, viene aquí Cuando abra la tienda Abriré Ay Tenemos un problema Sin llave no puedo evitar que entre Tenemos un problema Necesitamos una cerradura En la puerta Ya Sin cerradura No podemos hacer nada Y nos llaman al timbre ahora, de verdad A ver quién es ¿Qué pasa aquí, joder? Yo aquí he venido y parecía un alien Ya ha desaparecido Mira, ven con nosotros Vente Venga, vale Muy bien Vámonos de aquí Porque Ya puede entrar a la tienda Señorita, ya puede entrar a la tienda Y comprar todo lo que quiera Sí, sí, ya tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero Bueno, pues cómprate una vida Hostias ¿Qué pasa? No quieras un... Bueno, ¿quieres alegrarte la vida? Que es que te veo como bajona Sí quiero, sí quiero Vale, pues sube, sube, sube Sube, sube Sube, que se te ve congada Yo ya pongo nerviosa Aquí pasa algo raro, ¿eh? Sí, de oro Esta ley Yo creo que le va a ir el kerrule, ¿eh? Sí, sí Bienvenida Somos los dueños del kerrule No veas cómo va Emily Dime Eh... ¿A ti te gusta un poquito el kerrule? ¿Pero kerrule qué? Bueno, ya sabes Un poquito de... Hombre, pero a mí todo Yo estoy buscando droga Vale, vale Creo que eres una chica clara y concista Claro Yo no mando con rodeos Vale, entonces Emily Estás en el lugar correcto Perfecto Pero tendrás dinero, ¿no, Emily? Pues algo tengo No mucho, pero algo tengo ¿Y esta comisaría qué? ¿Está abandonada? ¿Dónde hay una comisaría? Ahí detrás, mírala Con la bandera de España bien grande Me acaba de venir como un flashback Me he mareado ¿Flashback? Sí, tío No seréis poli, ¿no? A ver, déjame bajar aquí No, no, no Voy, voy ¿Qué me pasa? Escucha, un momento Bonita Queda aquí Queda aquí Uf, espérate A ver Ven un momento, Carlos A ver Hostia Noto como Cosquilleo Sí, pero es que yo Me suena Te he visto aquí Pero es que nunca había Yo no he estado nunca en Marbella Pasa para adentro Porque dicen que Las cosas cuando las vives Hostia Me suena esa parte de arriba ¿Cuál? ¿Detrás de la caja? Aquí, aquí, sí Me suena Estoy como teniendo un flashback Con un recuerdo O algo muy raro en mi cabeza A ver Extraño, tío Y aquí hay algo más Hostia Aquí no hemos estado Ese póster yo lo he visto antes ya, eh Cuidado, eh Cuidado con ese póster Cuidado, pero yo lo he visto antes ya Cuidado con ese póster Que te la lía No sé, no sé Igual es lo que me he tomado antes, ¿no? Que me está subiendo Porque nosotros en Marbella No habíamos estado nunca No, pero Planifiquemos Nos llevamos a Emily Y a Javibi a la playa Les cobramos 500 pavos cada uno Y en el día de hoy Nos sacamos 1000 pavos Sí ¿Qué te parece? Les vendemos solo una, ¿no? A 500 Es que el precio no lo es aún tampoco Les vendemos una a cada uno Y que vayan corriendo la voz A sus amiguitos ¿Qué opinas? Me parece bien, pero No nos hemos ido Y deja muy claro el nombre Que rule Pero no nos hemos ido muy rápido Me refiero, ¿podemos confiar en Emily? Tiene pinta, ¿no? De que podemos confiar en ella Emily va drogadísima En esta le cuentas algo Y mañana no se acuerda Vale Y Javibi Yo creo que es de palabra Esta gente es dura, ¿eh? Perfecto ¿Tienes comida y agua? Por si quieres comprar algo antes ahí Voy a comprar algo Dame un segundo Entreténlos Ve con ellos Si quieres ¿Hola? Contario ¿Esto cómo dice eso? Teníamos como Yala, tío, joder ¿Qué pasa? Teníamos como un flashback Un, no sé Un sentimiento de cosquilleo en la piel Ajá Al pasar por ahí delante ¿Qué cosquillo? Así me acaban de llamar Oye ¿Cómo? Venga, Yala, joder ¿La habéis llamado vieja? No, ya más vieja Venga, joder Ya está ya Y quiero ya Lo del Que rule o eso Que rule Que rule ¿Qué pasa? Te lo voy a repetir Arráncame el puto coche Te lo voy a repetir una vez Y no más Dime, dime No somos dependientes De una tienda cualquiera Somos los dueños del que rule Eso Que rule, que rule Díselo, Emi Que rule Eh Aquí Escucha, ¿qué te voy a decir? Sí, Emily, no somos polis Sí, polis Que no somos polis ¿Qué coño ves a ser poli, Emily? Vale, vale Vamos para la playa y para el agua Que hay que disfrutarlo bien ¿Al agua? Sí, bueno, al agua A la orilla No hay cajero aquí o no ¿Cómo va a haber cajero en la playa? ¿Pero no habías sacado ya dinero? Pues te queda un poco menos Joder, yo rigatío un poco Es un poco de magi Más fish y un poco caro, tío Qué rápido va a dar, macho Nada, nada Con mucha calma Y tú disfruta, disfruta de la vida Qué rule, qué rule Qué rule, qué rule Qué bonita la playa Qué rule, qué rule Las piernas Qué rule las piernas Poco a poco Una y otra Rula, rula Rula, poco a poco ¿Cuántos años tienes, Emily? 21 ¿21? Sí, sí Bonito sitio, ¿eh? Aquí me declaré a mi primera esposa Tu esposa Ah, tú también Mucha esposa Yo tengo en mi país dos mujeres Pero deja allí Es broma Me la acabo de inventar Humor italiano Vaya, por Dios Te la he metido Y no te has dado ni cuenta ¿Lo ves? Un italiano Pim, pam, pim, pam Qué rule, qué rule, qué rule Qué rule, qué rule Qué triste Te la he metido No te has dado ni cuenta No más de gracia No más de gracia Que te diga Bueno, pero es un mol italiano Te la meto Vale, vale, joder Ya he cumplido Ya, ya, ya Ahí, ahí, míralo Ahí lo sientes Tú lo sientes Ahí, ahí, Emily Dale, dale, dale Tú sí que lo sabes Qué rule, qué rule Yo alucino, joder Aquí la gente con droga Tomando droga Vas a ser muy importante En esta ciudad, lo veo Bueno, a lo que hemos venido Javibi Dime, joder Give me the money Vamos a ver Espero que sea confianza Vamos a ver En italiano Dame el dinero La tuya mamá La tuya mamá Ven por aquí, Emily Mientras Yo voy ¿Cuánto dinero llevas? 200 dólares ¿200? ¿Solo 200? ¿Qué quieres? No tengo nada más encima Porque esto es Esto es algo bueno Esto es algo de calidad ¿Y cuánto necesito? Pues unos 500 pavos ¿Cuánto te ha dado? Espera, a ver ¿Cuánto te ha dado? No, joder Ya está bien Con cachondeo Aquí ha venido Javibi Humor italiano Humor italiano Tranquilo Con humor italiano La mamma mía Esto es poti madre Joder Tony, ¿cuánto te ha dado? A mí me ha dado 500 Es que Emily solo tiene 200 Pero es que Bueno, escúchame Que te dé los 200 Y luego confiamos en Emily Vale, yo confío en ti Emily Solo necesito Que me digas ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Quieres un Spotify? ¿Un Prime? ¿Un Tesla? ¿Quieres un Un lacansito? Perrito Un pica pica Un fidodido Que rule Que rule Sobre todo que rule ¿Ves? Lo vas pillando Sobre todo que rule Di Di la palabra secreta Javibi Que rule Dilo ¿Qué rule? Ahí la llevas Esto no vale 500 Papo Tío Escúchame No te lo tomes aún No te lo tomes aún Yo no voy a tomar mierda No, sí te lo vas a tomar Javibi A ver, venid aquí No lo toméis aún ¿Lo has tomado ya, Emily? No, no, no Vale, venid aquí Venid Venid Escúchame, Javibi Que esto Esto da fuerza Os lo prometo Os da poder Fuerza Vais a querer más Yo no quiero que es fuerza Voy a ser una diosa Una diosa única y poderosa Escúchame Por favor Yonla Escúchame Te va a despertar A ver Emily Y Javibi Ajá Vais a experimentar Un viaje único En esta ciudad Esta mierda Solo la tenemos nosotros Adelante Disfrutadlo Los dos a la vez Por favor Sí, sí Y mirad Espira un momento Emily Eso, respira Sí, yo respiro Que tú quieras Sí, sí, sí Yo mira como respiro Mira con los brazos cruzados Respira Sí, sí Disfrútalo, eh Muy bien Emily Adelante Emily Los dos A la de tres Los dos a la vez A la de tres, sí Una Dos Y tres Va adentro ¡Qué ruble! Sí, sí, sí Mira como ruble Mira como ruble Sí, yo no Tú confunda conmigo Te estoy diciendo, tío Que sí Esta mujer Emily Con 22 años va a morir Pero tú Te has tomado conmigo, tío Javi Te quiere esperar Y me deja hablar Joder Jalás Escúchame, Joder Yo quiero hacer negocio Coño Yo te he dado dinero Pero te has tomado Emily No tomo nada Esto es de locos Esto es de locos No voy a tomar Esto es peligroso Esto es maravilloso De loco, de loco Fíjate como está esta mujer Con 21 años, tío No puede ser Siento una... Siento la fuerza Yo creo que no, tío ¡Gracias por ver!